¡Ese es público! Mira, Toni, hoy vamos a hacer un número que la verdad es que me gusta, digamos, porque usa un material muy especial, ¿vale? Es un jarrón, aquí lo tenemos, pero es un jarrón especial porque es un jarrón de mi abuela, por lo tanto, al tanto que no le pase nada. ¿Es de tu abuela? Sí, exacto, exacto. No, 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 no toques mucho por si acaso, porque me ha dicho, cuidado, cuidado, que si le pasa algo el jarrón, te llevas una bronca, ¿eh? Y, mira, ya que... ¿Puedes ayudarme, por favor? Sí, claro. Sí, mira, es una rosa de plástico, soy catalán, así, comprando una piedra para toda la vida, ¿vale? Pero, qué tacaño, en vez de venir... Ya, claro, no me lo habías dicho, aquí que venía una chica así, entonces yo pensaba que iba a sacar a la señora Estrada... No mientas, no mientas, no mientas, que está puesto en el Facebook, que eres tacaño. Vale, vale, pero no lo tengas en voz alta, hombre. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Primero de todo, voy a... aquí tenemos una bolsa, me gustaría que comprobaras que no hay nada en el interior de la bolsa, simplemente puedes extender tu brazo así. Vale. El que tú quieras, extiende el brazo, ¿vale? Por aquí, muy importante, que no haya nada, sobre todo, por aquí, no por aquí, ¿vale? ¿Sí? No hay nada. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ay! No pasa. No, no hay nada, no hay nada, en serio, ¿vale? Vale, perfecto. Esta bolsa, lo que haremos será dejarla así, sin nada, con una pinza, y me gustaría que me ayudarás, por favor, simplemente cogiendo por aquí, ¿vale? Puedes sentarte si quieres. Como que usted se vea. Vale, perfecto, así, sin que se caiga, ¿vale? Y otra bolsa que también está vacía, que también me gustaría que pusieras la mano y comprobaras que no hay nada en su interior. No se ría, no se ría usted, señor Estrada, que no sabe el truco aún de qué va. Pon la mano, ¡ah! No, me pasa. ¿Vacía, vacía? Sí, no, tranquila, de momento no haremos nada. Tony me ha dicho que te tratara bien, entonces vamos a hacerlo bien. Esta bolsa está vacía, pero a esta le pondremos algo. Le pondremos en su interior el jarrón de la abuela. O sea, que ahora vigila, ¿vale? Vale. Venga, vamos a hacer así, igual que hemos hecho antes. Vamos a colocar una pinza y me gustaría que cogieras así, simplemente con dos dedos, por aquí. Extiendo un poco el brazo. Perfecto. La idea es la siguiente. Vamos a intentar hacer desaparecer el jarrón de tu bolsa y hacerla aparecer dentro de la otra bolsa. ¿Qué te parece? ¡Oh, Dios mío! Además, además... Si consigues eso, será un milagro. Además, además, el truco es tan y tan bueno que tengo dos métodos para conseguirlo. Uno es el método invisible, en que desaparece, aparece y ya está, no se ve nada. Y el otro es el método visible, en que se ve como el jarrón, partícula por partícula, molécula por molécula, desaparece y viaja, 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 hasta llegar al otro sitio. ¿Cuál prefieres? ¿El visible o lo invisible? El visible. ¿Visible? ¿Qué decimos? ¿El visible o...? Vale, vale, vale. Método visible, que se vea. Y ahora, visiblemente, visiblemente, el jarrón viaja, viaja, viaja. A ver, un momento, un momento. Siempre que un mago te dejas coger entre visible e invisible, escoge siempre el invisible, porque el visible se ve. Si alguien dice, ya lo ha cambiado antes, no, no, de momento aún lo tenemos aquí, ¿vale? No, no tienes nada. ¿No adentro? Vale, perfecto. ¿No pesa nada? No adentro, no pesa nada. ¿Qué le pesa nada? Perfecto, vamos a hacerlo ahora sí, el invisible, ¿vale? Coge por aquí, por favor. ¡Ay! ¡Qué mal función! ¡Ay, es tu abuela! Ha sido ella, ¿eh? Abuela. Ah, ¿cuál es mi cámara? ¿Cuál es mi cámara? Ven, ven. Ah, es... Abuela. Ella, ¿eh? Ha sido ella. Tú no la conoces, ¿verdad? No. Es la mala uva que tiene tu abuela. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Se le hará un poco más el programa, ¿vale, Toni? Pero no pasa nada, no tenemos... No lo haré mucho. No lo haré mucho. A ver cómo ha quedado esto. ¡Ay, Dios! Estos son los dos trozos más grandes que has dejado. Toma, toma. Bueno, tranquilos, esto lo vamos... No, no lo rompas más. Esto lo vamos a solucionar nosotros dos con mucha paciencia y un poco de pegamento. Puedes empezar ya. Venga, vamos. ¡Oh, lo está intentando, eh! Me siento mal por la abuela. Vale, vale, vale. Dame, dame, dame. Ya verás, ya verás. Mira, vamos a intentar hacer... Es su problema, Marta. Vamos a intentar hacer algo distinto. Fíjense. ¡Fuego en el plato! Y el jarrón vuelve a quedar recompensa. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Arriba la voz de Marta Soto! La vida es diferente. La vida es diferente. La vida es diferente. Quiero beberte boca a boca, frente a frente. ¡Quiere beberme interna prioridad! Ya lo sabes. Aquí está el videoclip de Marta